No tengo mucho lugar para estar contento. Ya sé. Lunes, 23 horas. Te estabas casando con Antonio. Y de repente pasó lo que pasó. ¿Te das cuenta? Sí, sí, me doy cuenta. Es una señal. Perdóneme, no puedo dar clases. No puedo con este barullo. No puedo, no se puede dar clases. Disculpanos. ¿Qué es lo que tiene que ser lo de la señal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Orangel? ¿Por qué no me lo decís a mí? Él es mi papá, yo soy Fabián Graciani. No, no sabía cómo... No uso los apellidos, me fijo los nombres de pila. No, no, no. Qué me onda eso. Yo quiero volver a casa. Empezar los papés de divorcio porque yo quiero seguir así. Tal vez nunca más esté contento. Lunes, 23 horas en el 13.